El prefecto de Sucumbíos, Orlando Grefa, inauguró el sistema de agua potable en Bavuré, que beneficia a la comunidad Cofán. La nación Cofán en actualidad no se siente relegada, vive otra realidad. El gobierno provincial de Sucumbíos, a un costo de 214 mil dólares, inauguró el sistema de agua potable que beneficia a varias familias de esta nacionalidad, que son originarios de estos territorios amazónicos. Quiero dejar entregando esta obra y declaro inaugurado este sistema de agua potable. Muchas gracias. Gracias señor prefecto Orlando Grefa, quien mucho no ha visitado en esta comunidad y muy bien lo sabe que esta necesidad es muy importante para esta comunidad. El sistema de agua potable era esperado por toda la comunidad y en la visita del prefecto Grefa a Bavuré, aprovechó la ocasión para invitar a los Cofanes, empresarios de canoas de fibra, para que presenten sus ofertas, ya que el gobierno provincial de Sucumbíos, en el 2010, impulsará la adquisición de varias canoas para el transporte fluvial. La prefectura de Sucumbíos, conjuntamente con el Plan Ecuador y las emplanes, preparan proyectos de beneficio social. Una de las propuestas de la actual administración provincial es trabajar planificadamente para ejecutar obras de gran beneficio para la comunidad. Y es la razón para que Orlando Grefa, conjuntamente con los prefectos fronterizos, hayan coordinado la articulación de proyectos de desarrollo para la frontera, con Semplades, con el Plan Ecuador y los alcaldes. Hasta aquí la información desde Sucumbíos, les esperamos hasta otra oportunidad. ¡Sucumbíos es diverso! ¡Sucumbíos es tierra de Ramón Pia Blas! ¡Sucumbíos es tierra de Ramón Pia Blas! ¡Sucumbíos es de Antonio Valencia! ¡Sucumbíos produce! ¡Sucumbíos es mío también! ¡Sucumbíos es mío también! ¡Sucumbíos es tierra de Ramón Pia Blas! 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 ¡Sucumbíos es tierra de Ramón Pia Blas!